¡Hey! Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Ferro Evolution aquí a los mandos y hoy gente vamos con la parte número 35 de la guía de Pokémon Escarlata y Púrpura. Concretamente estamos jugando la edición de Pokémon Escarlata para la plataforma de Nintendo Switch y en la parte de hoy gente vamos a continuar completando las revanchas de los líderes de gimnasio, ¿vale? En la parte de hoy le toca el turno a, bueno, al siguiente líder, en la parte anterior sabéis que derrotamos a Fuco de Ciudad Cántara y bueno pues en la parte de hoy, dejadme aquí que tengo las chuletillas, vamos a ir a por, vamos a ver si lo encontramos, aquí estaría, ¿vale? Vamos a ir a Pueblo Mestura a enfrentarnos a Laureano, líder de gimnasio de Pueblo Mestura que ya sabéis que es un experto en Pokémon de tipo normal, así que gente no hay tiempo que perder, vamos a irnos para allá y vamos a pelear ya contra lo que sería el quinto líder de gimnasio, ¿vale? Ya solamente nos quedarían, digo, seis, siete, ocho, cuatro, bueno, los cuatro siguientes, sí, cuatro siguientes líderes, así que pues nada, vámonos hacia el gimnasio, ya sabéis que ahora ya no hay que hacer misión ni nada, simplemente tenemos que venir aquí a las puertas del gimnasio, entrar dentro y ya hablar con el líder, ¿vale? Que bueno, se activa la cinemática de forma sola, ¿vale? De forma automática, como veis ahí dice, tenía una reunión programada con la Super y en cambio se presenta alguien sin cita ni nada, aunque sabiendo cómo sigue tampoco es de extrañar, creo saber por dónde van los tiros, bueno, gracias por recibirme, no hace falta que me la agradezcas, la Super es mi jefa y acato lo que me mande, pero admito que me sorprende verla enviar a alumnos en su lugar, hombre, soy el campeón, ¿eh? No sé si lo sabes, que te gané también en el alto mando, ¿entonces le estás echando una mano a cambio de que participe en un torneo escolar? Tú verás lo que haces, yo creo que me habría negado en redondo, bueno, centrémonos y cumplamos los requisitos de esta inspección laboral, ¿te parece? Perfecto, como lo quieras ver, al mesón se ha dicho, es verdad, aquí peleábamos en el mesón, ¿vale? En el restaurante, cierto, bonito, es como un dollo realmente, ¿no? Te enfrentaste a mí en mi papel de miembro del alto mando en la prueba de aptitud, que era en ese tiempo en el alto mando experto en Pokémon de tipo volador, como líder de gimnasio es experto en Pokémon de tipo normal, así que dudo que esto te suscite a la más mínima emoción, pero procedamos de todas formas. Esta vez combatiré contra ti en calidad de líder de gimnasio con mis Pokémon de siempre. De tipo normal, comunes, convencionales, ordinarios, nada del otro jueves, pero les tengo mucho apego, ¿sabes? De hecho, le vienen que ni pintados a un tipo tan anodino como yo, con poca personalidad. El mundo sería un lugar menos complicado si la gente y los Pokémon fueran más sencillos, más normales. Pero no, aquí todo el mundo quiere originalidad, extravagancia, aires de grandeza. En cambio, ¿acaso no reconforta volver a la familiaridad del hogar y la rutina para refonarse de la diversión y el ejemplo de las vacaciones? Que se quiten un montón de emociones donde estén unas buenas emociones del montón. La verdadera fuerza reside en las cosas más simples. Pues venga, a pelear, se ha dicho. Ahí lo tenemos, líder de gimnasio Laureano te desafía. El primer Pokémon que nos saca es Oncolocne, ¿vale? Que es tipo normal. Por lo tanto, le podemos pegar con el tipo lucha. La super es muy suya, así que tú también tendrás que vértelas y deseártelas. Yo te deseo suerte. Eso sí, hay que tener cuidado porque conoce Cabezazo Zen, ¿vale? Que nos puede hacer bastante daño ya que nosotros también somos de tipo lucha. Pero bueno, vamos a usar a Bocajarro. Lo bueno es que somos más rápidos que él. Y de una Bocajarro, pues el Oncolocne cae, ¿vale? Eso sí, nos bajamos tanto la defensa física como la defensa especial. Pero bueno, primer Pokémon de Laureano debilitado, ¿vale? Nos va a sacar a Komala. Komala es también de tipo normal, así que vamos a seguir luchando. Pero ojo porque también conoce el Cabezazo Zen, ¿vale? Letargo perenne. Eso es que está dormido, pero despierto realmente. Vamos a ir con otra Bocajarro, ya que es tipo normal, como ya sabéis. Y otra Bocajarro, ese Komala, pues también cae, ¿vale? Eso sí, la defensa física y especial ya la llevamos por los suelos. Pero bueno, mientras seamos más rápidos que él, no me preocupa mucho. El siguiente Pokémon en enviarnos es Dudu Spars, que es tipo normal, así que también seguimos luchando, ¿vale? Vamos a ver. Ahí le tenemos. Y vamos a ir de nuevo con otra Bocajarro. No, no sé si lo cargará. Pues sí, se lo ventila también, madre mía. Me vuelvo a bajar las defensas, pero ya digo que no me importa porque somos más rápidos, así que golpeamos primero. El penúltimo Pokémon es un Braviary, que es tipo normal, volador, por lo tanto, también me viene bien, la verdad, seguir peleando con Hawkeye. Vale, le podemos pegar con Eléctrico, con Yoli y con Roca. Ojo que conoce Pájaro Osado, Garra Brutal a Bocajarro y Tumba Rocas. Vale, hay que tener ojo con eso. Vamos a ir con Chispazo ahora. Seguimos siendo más rápidos, aunque no sé yo si esta vez. Efectivamente, esta vez no cae. Y va con un Pájaro Osado que nos puede reventar. Efectivamente, no revienta hambre, lo imaginaba, porque llevaba las defensas por los suelos, ¿vale? Pero bueno, él con el Recoil también se debilita, así que perfecto. Y el último Pokémon que nos va a sacar él va a ser el Staraptor, que te recristaliza en el tipo normal. Por lo tanto, si tuviésemos otro ataque de tipo lucha le podríamos hacer daño. Pero bueno, como no lo tenemos, vamos a enviar a Eskeledirge. También podría haber enviado al Flamigo ahora que caigo, pero bueno. Vamos con Eskeledirge. Lo normal sería retirarse, pero pienso quedarme a hacer horas extra. Él ahora lo va a teracristalizar en el tipo normal. Por lo tanto, va a perder el tipo volador. Me baja el ataque físico, lo cual me da igual. Y vamos a teracristalizar en el tipo, obviamente, fuego. Y vamos a ir con lanzallamas. Es hora de ganarse los incentivos, a trabajar. Pues venga. A ver quién teracristaliza primero él. Él va a ser más rápido que yo. Conoce imagen, pájaro osado, abocajarro y ladrón. ¿Vale? El ladrón me podría haber hecho daño si no teracristalizo. Pero como voy a teracristalizar, no me importa mucho. Aunque también es verdad que me puede luego pegar con abocajarro, ¿eh? Y cuidado con la imagen porque es un ataque bastante potente también. Y más si sufre algún cambio de estado él. Vale, teracristalizamos con Esqueledirgem. Y nos va con pájaro osado. Lo bueno es que ahora pierde el estapa a favor. ¿Vale? Él lo pierde ahora. Ya no es tipo volador. Y también se ha hecho bastante daño. Y con el lanzallamas, ojo, porque le podemos buscar las cosquillas. Pero bien, hay que estar atrás, ¿eh? Y tanto que se las buscamos. Como que nos lo ventilamos. Perfecto. De lujo. Si no hubiese teracristalizado, me hubiese pegado el pájaro osado. Posiblemente, igual me hubiese debilitado. No lo sé seguro, ¿eh? Diría que no, pero me hubiese quitado más vida. No hay dos sin tres. Otra derrota, para variar. Bueno, lo has peleado bien, amigo. Vale. Genial. Se va. Uf, demasiadas emociones para un tipo apocado como yo. Pero creo haber comprendido algo. Ya veo por qué me dijeron que usara Pokémon de tipo volador como miembro del alto mando. Si no sales del camino marcado, te perderás muchos paisajes pintorescos. A veces, viene bien alzar la vista hacia el cielo para ver a grandes talentos como tú. Tampoco es que lo vaya a hacer por afición. No me malinterprete. Solo cumplo con mi deber. En cualquier caso, hoy no toca hacer horas extra. Así que lo dejamos aquí. Adiós. Muy bien, Laureano. Pues hasta luego, compañero. Le hemos reventado. La verdad, ha sido un combate bastante bueno. Paumod se ha ventilado a... Creo que tres de los cinco Pokémon de Laureano. Así que nada, otra victoria más. Vídeos, como ya veis, bastante cortitos. Pero bueno, es lo que hay. Hacemos simplemente la revancha del líder del gimnasio. Y a otra cosa mariposa. Así que nada, gente. Vamos a guardar la partida. Como siempre digo, iré a curar fuera de cámara para que la próxima parte nos enfrentemos pronto al siguiente líder del gimnasio. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, que os ha servido, ya sabéis, dejad una manita arriba que os agradece un montón y no cuesta absolutamente nada. Comentarme qué os ha parecido el vídeo, cualquier cosilla, quejas, sugerencias, reclamación, todo lo que queráis. Y no olvidéis de suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguna notificación del canal. Y ahora sí, un servidor se despide. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!